El cadáver de la pequeña de tres años fue hallado a 200 metros de donde residía, en el asentamiento Romero Cue de Pedro Juan Caballero, en una casa abandonada, sobre un colchón, con rastros de haber sido abusada, y ya llevaba 24 a 36 horas muerta. La causa de muerte fue asfixia mecánica por ahogamiento, y la misma también tenía sangrado a nivel vaginal. ¿Hay rastro de abuso? Hay rastro de abuso. Yo lo que constaté fue hongo de espuma, que es una espuma que sale por la boca y la nariz, que es un signo de asfixia por ahogamiento. ¿Ahogamiento a qué se debería? Y ahogamiento con agua, ¿verdad? Los vecinos fueron los que hallaron el cuerpo tras organizarse para la búsqueda. Así llegaron a esta vivienda abandonada, que pertenecería a un familiar de la misma mujer, cuya casa ya había sido allanada por la policía. Vieron el aislamiento que se realizó en hora de la mañana, indicaron que esta propiedad supuestamente es de un familiar de la señora. Ellos decidieron entrar a la fuerza y ya ven lo que se pudo encontrar ahí. Tras el hallazgo, los vecinos dieron aviso a los intervinientes, y una concurrencia rápidamente se agolpó en el lugar, criticando la acción de las autoridades. ¿Ustedes se organizaron como vecinos para la búsqueda? Sí, nosotros como vecinos se encontró. Ellos no encontraron nada, no hicieron su trabajo, solamente son modelos acá. Nosotros ayer estábamos un día buscando, buscando. Ellos vinieron solamente a modelar a los policías, a modelar, modelos de mango y cuello, o modelar el cuello, a peitín, hueco y pepobre, inocente. Tal vez si ayer hubieran hecho su trabajo, le hubieran encontrado. Hoy, a mediodía, estuvimos nosotros buscando a la criatura y ningún policiano nos acompañó. Y ahora yo miro acá y nadie, nadie, nadie vino a acompañarnos. La niña estuvo desaparecida desde las cero horas del viernes, y fue la misma madre la que realizó la denuncia. Tras varios allanamientos del día sábado, se detuvo a cuatro personas, entre ellas a la madre, Aurelia Salinas, de 42 años, quien ya está imputada por abuso sexual en carácter de cómplice. La fiscalía cuenta con imágenes del circuito cerrado, donde se observa al joven menor de edad, hoy detenido e imputado, que lleva cargando a la pequeña. Bueno, con relación a la mamá, acá hay que delimitar la responsabilidad de acuerdo a lo que se va encontrando durante la investigación. Entonces, ese va a ser objeto de análisis, pero sí tenemos imágenes, por lo menos de este joven que está detenido, y eso ahora vamos a presentarlo a la imputación correspondiente en Coral. Personal de criminalística levantó evidencias del lugar del hallazgo, y así como los restos de la criatura, fueron trasladados a la morgue del Poder Judicial en Asunción, para estudios forenses más detallados. ¡Gracias!